Me quedé sin empleo, estoy desempleada desde marzo. Ahorita es muy difícil porque siempre he trabajado, siempre he sido independiente, no he tenido alguna ayuda de alguien más. Pero ahora con esta crisis, con el COVID, se me ha hecho un poco difícil. Me supongo que tanto como yo, hay bastantes familias que están pasando con necesidades para atender y alimentar a sus hijos. Porque si están como algunas personas que no tienen empleo o se quedaron sin empleo, ha sido un poco difícil. Pero aquí hay bastantes ayudas. Tenemos todo lo indispensable, gracias a que hay muchas personas que te ayudan. La han traído hasta la puerta de mi casa y gracias a eso, mis hijos han tenido que comer diario y estoy muy agradecida por la ayuda que me han dado. Gracias por ver el video.